No tengo hasta la cerquita, no me pongo a ver que baila y no hago bailar, no bailar, no bailar. Ahora de las doce, no me como un buen almuerzo, me rojo a mi sube la camisa y no hago bailar. Luego me voy a la manga, para dormir con una cientita, a veces duermo dos horas, a veces bailar y no hago bailar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!